Música Nuestro jardín infantil cuenta con un manual de convivencia escolar, el cual establece y orienta las líneas generales de un manual de convivencia escolar. Este nos ayuda a mejorar nuestras prácticas, manteniendo un clima armonioso dentro de nuestro jardín, con nuestro equipo de trabajo, con los niños y niñas, con la familia y con toda la comunidad educativa donde está inserto nuestro jardín. Es puertas abiertas y de esa manera nosotros fomentamos la convivencia escolar. Música Por eso estamos cambiando Peñaflora. Música